¡Hola a todos! Soy Carmen y estás en mi canal Carmen Spin, patrones, confección, punto, ganchillo y complementos. A este curso de costura voy añadiendo todas las peticiones y consultas que vosotras vais teniendo. Otra de las consultas que habéis preguntado varias es cómo poner la cremallera del pantalón. Todas las que me seguís ya sabéis que está puesto en los tutoriales de pantalones, pero para todas las que estáis empezando a seguirme, para las que estáis empezando a verme o todas las que podáis tener esta duda concreta, os pongo cómo poner y coser la cremallera del pantalón. Empezamos la clase. He cortado 9 centímetros por 20. Para hacer la pletina la he doblado a la mitad, le he pasado un ciza por el contorno y aquí tenemos ya la pletina. Tendré que venir aquí, ¿eh? Me vendré aquí, mira, para colocar bien mi pretina. Esto vendría así, colocado, a medio centímetro. Una vez que yo sujeto esto aquí, mi cremallera, mira qué fácil será colocarla, va aquí debajo. La colocaremos ahí. Ya lo tenemos colocado. Voy a pasar por aquí un hilván. Pasaré, quitaré estos desánchez y pasaré mi pespunte. Y mira, ya se me quedará cogido por este lado y por este. Así ha quedado ya este lateral puesto y ahora he cortado una tira de 5 centímetros por el mismo largo, por 20 y he pasado un ciza por todo el contorno. Tenemos que venir aquí, al otro lado. Ponemos derecho con derecho. Pasaremos un pespunte, cogiendo la parte del bolsillo y de la... Ya he pasado el pespunte. Aquí a la orilla, he recortado las costuras, voy a venir aquí a la orilla y voy a pasar un pespunte a un milímetro. Ya he cosido la pletina. Ya la tenemos aquí, mi pletina, cosida. Ahora vamos a coser la costura del tiro. Tenemos la pata abierta, ya habíamos cosido la costura de la entrepierna. Y vamos a colocar por el tiro aquí, costura con costura, desanche con desanche. Ya está el tiro cosido. Y una vez que tengo cosido el tiro, vamos a terminar de poner la cremallera. Venimos aquí, encaramos nuestra cremallera en su sitio. La tengo cerrada. Como esto ya está bien puesto planchado para que no nos haga ruga, ninguna ruga, ni nos quede mal. Voy a marcar donde tengo la cremallera. Y está por ahí. Bueno, pues ahora me vengo por este lado de la pletina. Tengo que pasar un pespunte aquí. Ya está cosida la cremallera. Ahora voy a terminar el dibujo de la pletina. Solamente tengo que venir aquí, marcaré y pasaré mi pespunte. Como lo voy a hacer más grande de la pletina, esta vez no voy a sujetarla ni voy a necesitar tenerla cogida. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya resultado sencilla. Si no es así y te han quedado dudas, como siempre me las dejas en comentarios. O en la cajita de descripción que tienes un enlace para mi Facebook. Ahí también te puedes poner en contacto conmigo para que yo pueda ayudarte directamente sin ningún problema. Si lo haces a través de mensajes privados, pues lo hacemos privadamente entre tú y yo. Bueno, si todavía no te has suscrito y quieres estar al tanto de todo lo que voy subiendo, solo tienes que suscribirte que te dejo por ahí un enlace. Al lado tienes una campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que voy subiendo. Y si tienes muchas amigas que les guste también, lo mismo que a ti, tienen el mismo hobby como nosotras, pues a compartir que ellas también puedan verlo. Un beso, que nos vemos todos los jueves con vídeos nuevos. No te lo pierdas, que sobre las 8 horas españolas de la tarde suelen subir los vídeos. Nos vemos el jueves que viene. ¡Hasta luego!